La hija de Katie Holmes y Tom Cruise, Suri, será desde ya una gran fashionista. La pequeña a sus 7 años firmó un contrato por un millón y medio de dólares para lanzar su propia colección de ropas, zapatos y accesorios para niñas con la marca Holmes & Young. La misma saldrá al mercado en este año exclusivamente en Nueva York. Katie en una entrevista dijo que está feliz, pero que a pesar de ser un ambicioso proyecto, ella siempre le recuerda a Suri que lo más importante es la escuela.